Que Galilea Montico tenía una exclusividad de un millón de pesos, según el TV Notas y se la quitaron, digo, para no haber estudiado, o sea, para haber bailado en el Currucugugú, porque una cosa es haber bailado en el Bolshoi, pero en el Currucugugú, un millón de pesos. Ahora, qué bueno que mencionas lo de para no haber estudiado, porque, amiguitos, ustedes que están pensando, y si mejor me dedico a menear las nalgas y ganar un millón de pesos al mes en vez de estudiar, porque pues así gano más dinero. Pero, no, estudiar no solamente te da dinero, te da nivel de vida, te da instrumentos en tu cabeza para saber qué hacer con ese millón de pesos. Como decía el gran Sergio de Bustamante, el gran actor, decía, pues sí, dice Marco Antonio Muñiz ganará un millón de pesos, pero ¿en qué se los gasta? ¡En tacos! ¡No sabe nada! ¡Se lo gasta en tacos! Y hay algo, esta mujer que le quedan cinco minutos de juventud, porque es mucho más cruel desafortunadamente el mundo para las mujeres en ese aspecto que para los hombres, entonces si este tipo de mujeres quedan guapas en los noventa, no se han puesto a leer, no se van a convertir en periodistas como Carmen Aristegui o como Denise Merker, que no estaban ahí por guapas, sino están ahí por inteligentes. De Denise Merker me consta que nunca he obtenido nada por guapa, nunca, nunca. ¿Denis? Nunca. ¿Denis? ¿Denis Dreser, perdón? No, ni para mí, y Merker, no, espérate, Denise Merker, tampoco, tampoco, ni Denise Dreser ni Denise Merker, ellas, su agente inteligente. Su atractivo es una mujer inteligente, pero aparte Denise Merker es muy bonita, Denise Merker es súper bonita. Pero yo no, yo creo que, te juro que esas personas han hecho su carrera. Ah, no, sí, claro, pero lo que te digo es que este tipo de mujeres como Galilea Montijo y otras que iban de guapas, como no son inteligentes y además no se han instruido, va a llegar otra más guapa con las nalgas más grandes, con las chichis más grandes y va a obtener el trabajo. Porque estas tienen cierta frescura, cierta gracia, pero no, no se pueden convertir nunca en periodistas. Tú has escuchado, fíjate, desafortunadamente estas comunicadoras, entre comillas, que hacen netas divinas, hablan pura estupidez. Es decir, no, si tienen algún tipo de escolaridad, no, se les nota. Y tú veías debut, que netas divinas, es el plagio de debut, y todas tenían algo que decir con posturas políticas, con convicciones, con elementos para poder hablar. Entonces, a esta mujer le pagan un millón de pesos al mes según que le notas. Que le va bien y que tiene un cierto encante, imagínate las demás, ¿no? Bueno, pero es demasiado para eso, perdón, que se los diga. Y también, qué mal que pongan cuánto ganaba, porque, oye, pues, como si viviéramos en un país de primer mundo donde no te pasa nada, ¿no? Pero además, dices, ya entiendo también por qué estas empresas están mal. ¿Cuánto habrán ganado las maquillistas que sí se sobaban el lomo versus estas? Que también se lo sobaban. No, pero de otra manera. Que se lo dejaban sobar. Exactamente. Una es sobarte el lomo y otra, dejártelo sobar. ¿Ok? Otra más. ¡Vámonos!